Polémica por declaraciones de Claudia López tras el asalto al actor Juan Pablo Raba en los cerros de Bogotá. Vayan en los días y horarios permitidos. López se pronunció tras conocerse los hechos que terminaron en el atraco al actor Juan Pablo Raba en Bogotá. La alcaldesa saliente de Bogotá, Claudia López, emitió un comunicado acerca del reciente asalto a algunas familias en los cerros orientales de la ciudad, que ocurrió el lunes 6 de noviembre. Este acto delictivo involucró al empresario Carlos Ríos y al actor Juan Pablo Raba, quienes junto con sus hijos fueron víctimas de un asalto en la zona. En un mensaje a través de X, López expresó que las autoridades están trabajando activamente para capturar a los responsables de este delito. En sus palabras, al arribar al PMU, el señor Carlos Ríos nos informa que, al igual que a Juan Pablo Raba, lo atracaron y agredieron caminando los cerros orientales. A ambos, nuestra solidaridad. Las autoridades de atención de riesgo de Bogotá y la policía continúan en el área y los cerros, adelantando las investigaciones, persiguiendo a los delincuentes y tomando las medidas necesarias. López hizo hincapié en la importancia de que los ciudadanos sigan las rutas y horarios designados para caminar por los cerros orientales, ya que cuentan con dispositivos de seguridad y guías que ayudan a prevenir situaciones peligrosas. Recalcó que es esencial registrarse en el sitio web y seguir los horarios permitidos. En sus palabras, los cerros orientales tienen rutas y horarios con dispositivos de seguridad y guías precisamente para evitar riesgos de pérdida o inseguridad. Por favor, usen, escríbanse y vayan en los días y horarios permitidos. Asimismo, López instó a la ciudadanía a cumplir con las recomendaciones y las instrucciones proporcionadas por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y la policía metropolitana de Bogotá al caminar por los senderos de los cerros orientales, con el objetivo de evitar situaciones inesperadas o lamentables incidentes. Juan Pablo Raba fue asaltado junto a sus dos hijos Joaquín y Josepín, cuando transitaban por la zona de los cerros orientales en Bogotá. El actor alertó a sus seguidores y conocidos sobre la pérdida de sus objetos personales. Si los llaman o los escriben desde mi número o desde mis cuentas, no soy yo. Mucho ojo, me acaban de asaltar. Me asaltaron. Estaba con mis hijos en la montaña. Estábamos caminando. Cinco personas nos asaltaron. Me quitaron el teléfono o reloj. Mis alianzas del matrimonio. Estamos bien, afortunadamente. Simplemente por si llevan a recibir algún mensaje o algo extraño en mi parte, alguna solicitud, sepan que no soy yo. Y bueno, cuídense por ahí, relató el actor. Aunque Juan Pablo aseguró que él y sus dos pequeños se encuentran bien, los dejaron sin nada y pasaron un gran susto. La mayor preocupación del actor es que se usen su dispositivo móvil para robar a sus conocidos, enviándoles mensajes para pedir dinero o alguna información inadecuada. Por esa razón pidió que no acepten ningún tipo de solicitud o llamada que les pueda llegar, ya que él está sin su teléfono. A través de su cuenta de X y un reposteo de su esposa, la presentadora y creadora de contenido, se dio a conocer el desafortunado episodio del cual fue víctima del actor en Bogotá, a donde viajó días antes para participar en la decimoprimera versión de los premios Macondo, los cuales premian a lo mejor del cine colombiano, y en los que él presentó una de las categorías como invitado especial a la edición 2023.